Y que el peligro es que puedan dominar el petróleo, hombre, ¿para qué van a dominar el petróleo si usted se lo vende todo a los Estados Unidos? Pero en fin. Dejable vender petróleo a los Estados Unidos. Y Venezuela tiene en territorio a los Estados Unidos más de 10.000 estaciones de combustible donde la gente echa gasolina y cambia el aceite de su carro. Nosotros les vamos a hacer daño. ¿Saben cómo? No les vamos a mandar petróleo a los Estados Unidos. No, no, Venezuela no puede tomar una decisión contra nosotros mismos. Nosotros les vamos a hacer daño. ¿Saben cómo? No les vamos a mandar petróleo a los Estados Unidos.